¡Chocame! ¡Chocame! ¡Toma! ¡Está chocando a los cinco! A ver otra vez, hácelo otra vez. ¡Chocame! ¡Bien! ¿Y se lo has enseñado tú eso? ¡Ay, qué buena hermana mayor eres! ¡Madre! ¡Madre! ¡Yo tenía enseñado! ¡Muy bien! ¡No había otra manera de hacerlo! ¡No había otra manera! ¡De cómo! ¡Es muy pequeñita! Creo que está intentando coger el bibi de agua. ¡Tanto pan, tanto pan! ¡Este no! ¡Este no! ¿Por qué? ¡Este es! Es que ese le pesa mucho. ¡Se le pesa mucho porque hay que ayudarle! ¿Ya no quieres más pan? Mira, tienes pan hasta en la nariz. En todos lados tienes migas. Y mira el suelo. Bueno, beberemos un poco más de agua. ¡Buenos días, tesoretes! ¿Qué tal? Que no os había dicho nada todavía. Hoy es miércoles. ¿Miercoles? Sí, miércoles. Es miércoles. Ya estamos casi en la mitad de la semana. Y... Oye, esta semana no os quejaréis, ¿eh? No os quejaréis que estoy grabando todos los días. Grabé el lunes, el martes y hoy miércoles. O sea, estoy a full. Estoy a full con los summer vlogs. No, a ver. Es que... Es lo que os comenté ayer. Que muchas veces digo, va, no voy a grabar porque... No tengo planeado nada interesante para hoy. Pero luego es que siempre surge algo. O siempre surge algo, ¿no? O las niñas hacen algo. O Eva hace algo que quiero inmortalizar. Porque me encanta inmortalizar esos momentos para el recuerdo. Entonces, pues mira, que estoy motivada y ya está. Que tampoco tengo que dar mucha más explicación. Que estoy súper motivada con esto de los vlogs. De los summer vlogs. Y hoy vamos a... Bueno, antes de deciros lo que vamos a hacer hoy. Os voy a contar algo. Porque, madre mía, se me está yendo a mí la cabeza. Se me está yendo a mí la cabeza. Y es que esta mañana me ha dado un ataque de risa. Que he estado yo riéndome, yo sola. Ahí como cinco minutos. Y yo pensando, si me estuviera viendo a alguien ahora mismo, diría, a esta muchacha se la he ido. Ya, por completo, por completo. Pero es que, chicas, no se puede ser más desgraciada en la vida, de verdad. No se puede ser más desgraciada. Resulta que he pasado una noche. ¿Qué noche he pasado, eh? ¿Qué noche he pasado? Y diréis, ¿esta? No. Resulta que esta noche, Kaila, misteriosamente, ha dormido súper bien. De hecho, creo que se despertó solo una vez. A eso de las dos y algo. Tomó teta y se volvió a dormir. Así que, eh, ha dormido toda la noche. Solo una vez se despertó. Eh, bueno, antes de dormir enchufamos el aire. Porque hacía muchísimo calor. Así que hemos dormido con el aire. Estaba la casa fresquita. La niña ha dormido súper bien. Eva, bueno, Eva duerme del tirón. Tampoco nos hemos enterado de ella y tal. Todos los astros estaban alineados para pasar una buena noche. Y yo poder descansar y recuperar horas de sueño y tal. Pues, desgraciada de mí, he pasado una noche. Unos dolores de barriga. ¡Oh! Que me moría. Unos retortijones. Un malestar de repente. Yo no sé si es que me sentó algo mal de la cena. Que a ver, que cené... Bueno, puede ser que fueran las croquetas. Que fue lo único así más... Porque el resto era pan con jamón. No creo que me sentara mal el pan con jamón. ¿Serían las croquetas? Yo no sé, pero fatal. Me he levantado 30 veces para ir al baño. Unos dolores, pero de verdad que es que... Dolores de... Es que casi de parto, diría yo. O sea, un malestar y... Y nada, y eso, y pues eso. Y esta mañana, pues mira, podría haberme dado por llorar. Pues me ha dado por reírme. Y me ha dado el ataque de risa de pensar lo desgraciada que soy. Porque cuando no es con una, es la otra. Cuando no es la otra, tal. Y cuando todo se alinea para tener una buena noche, voy yo y me pongo así. He dicho, madre mía. Pero bueno, que hay que tomárselo así. Hay que tomárselo a risa porque es que si no, más vale reírse... Más vale reír que llorar. Porque es que si no, vamos... Quería contároslo. Y hoy... Bueno, hoy no. Ahora, si Eva me ayuda, que está... Creo que se ha ido a jugar a su casa. Vamos a montarle ya por fin, tres días después, el parque a Kayla. Que empezamos a hacerlo el domingo. No sé si os acordáis, pero nos faltaban las colchonetas. Que os dije que no las encontrábamos. Finalmente, las nuestras no las hemos encontrado. Yo no sé si es que las tiramos... Dudo muchísimo que las tirásemos. Porque nosotros no somos de tirar cosas. Pero, como Juan tiene todas las cosas de la casa del pueblo. Cuando se vendió, pues todo lo que tenía en esa casa lo tiene en el trastero. No en el trastero nuestro de aquí, porque es muy chiquitín. Sino en el trastero del pueblo, digamos. No en la finca, más bien. Pues, claro, hay tropecientas mil cosas. Y yo, para mí, que debe de estar en algún rincón y no lo encontramos. Pero no pasa nada. Nos hemos traído las de casa de mi madre. Porque mi madre en su casa tenía un parque, el mismo, el mismo parque. De hecho, el mismo. Porque cuando Eva y mi sobrino eran pequeñitos, eran bebés, pues teníamos el parque montado allí. Así que, y esta vez, pues realmente no sé si lo vamos a montar o no. Porque es solo para Kaila. El salón de mi madre tampoco es que sea súper grande. Entonces, si montas el parque en mitad del salón y ya están estos dos chiquillos, Eva y el primito, jugueteando por allí con tropecientos mil juguetes y encima el parque, pues es que ya no vamos a caber. Entonces, no creo que lo vayamos a montar. Y me he traído, pues, sus colchonetas. Así que, hoy hay que dejar el parque montado, sí o sí. ¿A que sí? Hoy hay que dejarte el parque montado. ¿Sí? Para estrenarlo. ¿A que sí? ¿Tú quieres que montemos el parque? Y te metamos a ti dentro. Pero... ¿Sí? Pues eso es lo que vamos a hacer. Ay, Valentina, Valentina. Cuando te vea tu hermana que le has cogido a Valentina, verás. Cuando te vea tu hermana que le has cogido a Valentina, verás. Quítate el babero ya, que ya te comiste el pan. Y hace mucho calor. A ver. A ver, quitemos esto. Pues nada, chicas. Que eso, que... Que voy a montar el parque. Ay, no, no, no me voy, no me voy, no me voy. Me siento aquí, a tu ladito, ¿vale? Aquí. Aquí, las dos juntitas. ¿Sí? Venga, las dos juntitas. Que no voy a hacer ni comida ni nada, porque tengo un poco de ensalada de patata de ayer y Eva dice que se quiere comer la ensalada de patata. Y para mí tengo berenjenas y creo que voy a hacer berenjena rellena. Pero, en esta ocasión, creo que en vez de hacer... Siempre la relleno de carne, ya. Habéis visto la receta un millón de veces. Pues hoy creo que la voy a rellenar de atún. Creo no. La voy a rellenar de atún. Porque la carne picada la tengo congelada. Y no tengo ganas de descongelarla y tal. Así que voy a rellenarla de atún. Riquísima. Vamos a ver qué hace tu hermana, que escucho yo mucho ruido de agua. ¿Qué haces, Pitufina? Bañando a ellos. Bañando a ellos. A ver. ¿Qué hace Eva? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bañando a Peppa? A Sky. Muy bien. Que queden bien limpitos, ¿sí? Te estoy haciendo mucha espuma. ¿Estás haciéndoles un baño de espuma? Mirad, chicas. Iba a enseñaros... Que he cogido la cámara para eso. A ver. Espera. Que os coloco aquí en el trípode y os digo. Vale. Ahí mejor. Que iba a enseñaros que... Bueno, Kayla tiene un mogollón de mocos, ¿vale? Lo que pasa es que los tiene... Y los lleva arrastrando semanas. Lo que pasa es que los tiene ahí, la garganta y tal. No los tiene en la nariz. Pero igualmente, no te mandan nada para los mocos unos meses. Lavado, lavado, lavado y lavado. Que yo le hago lavados y no expulsa nada porque lo que es la nariz los tiene bien. Se nota que los tiene ahí en la garganta. Pero bueno. El caso es que hasta ahora, cuando era más bebé, ya me lo habéis visto muchas veces, hacerle el lavado con los monodosis estas de suero fisiológico, ¿vale? Que yo esto lo compro en el Mercadona. Me viene 30 unidades de unidosis de estas, ¿vale? Entonces, yo la tumbaba así, de ladito, presionaba la unidosis y le hacía el lavado. Que lo habéis visto en algún vídeo. ¿Qué pasa? Oye, no me apagues la luz. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Nada, que solo se ha caído el jabón. Que quería enjabonar a Pepa. Ah, que quería enjabonar a Pepa. Se ha repalado Pepa y se ha caído. El caso es que ahora ya llega un punto en el que no puedo hacérselo así porque no se está quieta, no quiere estar tumbada. Nada, necesitas a cinco personas sujetándola para hacérselo. Entonces, ya tienes que hacérselo sentadita. Y sentadita es complicado, en Kaila es complicado porque no se está sentadita. El caso es que, mirad, he comprado estas jeringuillas que se las he visto a mucha gente y dicen que van súper bien. Las he comprado en Amazon, ¿vale? Habían de dos unidades, de cuatro, de cinco, de seis, de todo. Yo he comprado dos porque para probar. Y son estas jeringuillas que tienen la punta esta de silicona, ¿vale? Entonces esto se introduce en la nariz y le echas el suero fisiológico. ¡Fum! Y sale por el otro lado. Y la punta esta, pues eso, no les hace daño y tal. Y dicen que es maravilloso y más fácil. Así que voy a estrenarlas a ver si puedo. Lo que yo no sé, no sé si vosotras, seguro que alguien por aquí lo sabe. Si existe, si venden suero fisiológico en plan botella grande o, ¿sabes? No unidosis, sino en grande. Porque, claro, yo lo que hago... Cuidado que te caes, chiqui. Ya te quieres poner de pie. Estate ahí sentadita. Yo lo que hago es vaciar la unidosis aquí dentro. Lo que pasa que, claro, imagino que saldrá más caro comprando la unidosis. Y si total es para vaciarla, es tontería. O sea, no sé si venden botella, agrané, digamos, de suero fisiológico. Que yo imagino que sí, pero no lo sé. No sé si alguien de vosotros lo sabe. A ver. Entonces. Vamos a ver. Cuidado que te caes. Si es que, entre que tengo dos manos y dos ojos, y para esta niña necesitas seis manos y seis ojos... ¡Estáte quieta! ¡Me cacho y se ramas! A ver, vamos a vaciar esto aquí. Creo que ya lo ha visto. Ya se imagina lo que viene. Odia este momento, ¿eh? Lo odia con todas sus ganas. Pero a ver, que es normal. Hubo un momento... Que... Que sí que se lo podías hacer y se mantenía hasta quieta. Que yo pensé, mira, se está acostumbrando y hasta le gusta. Pero qué va, qué va. Duró poco el momento de gloria. Enseguida, en cuestión de semanas, otra vez no... No quiere, no quiere que se lo hagas. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal se nos da esto? Ah, a ver. A ver, espérate. Mira, ¿quién es esa? Uy, que he tirado ya la mitad afuera. Esta jeringuilla va muy... Espérate, espérate. Espérate, cáela. Cáela. No. Muy bien, oye, pues sí, ha tirado un poquito de moquito. Muy bien. Venga, sigue jugando. Que voy a cargar para el otro lado. A ver, cargamos. Ahora lo hacemos así. La giramos, le quitamos el aire. ¡Ah! Venga, a ver. Vamos con el otro lado. Espera. Muy bien. Muy bien. Mirad todo el moco que ha tirado. Mirad. A ver. ¿Lo veis ahí? Pega la toalla. ¿Lo veis? Muy bien, chiqui. Todo eso lo que tienes que tirar. Muy bien. Ya está, ya está. Ya te dejo, ya te dejo. Toalla para lavar. Jeringuilla para lavar. Y ya está, ya te dejo. Ya está. Ya no te lo hago más. ¿Sí? A que ahora respiras mejor. ¿Vale? ¿Vale? ¿Para qué? Quitarlo. Bueno, chicas. Vamos a montarle el parque a Eva. Ahí a Eva. A Kaila. Quitale el parque. Y Eva. Dije que me va a ayudar. Ella está ahí limpiando mientras. Vamos a aprovechar también para hacer limpieza aquí de cosas. Esto. Yo hago esto y esto va a ser de cuba. ¿Vale? Vale. Le he dicho a Eva de coger la aspiradora. Pero no, ella es de la vieja escuela. Dice que prefiere barrer. Así que vamos a barrer. ¡Ay! ¡Qué cago! Y ya tengo así. Y ya tengo así. Y ya tengo así. ¡Qué limpio lo está dejando todo! Eva, con su aspiradora. Muy bien. ¡Ay! ¡Que te caes! ¡Qué susto! ¿Ya? ¿Ya está todo limpio? Venga. Pues ahora toca fregar. Fregar. Tenemos allí a Kaila. Fregar, fregar. Observando todo el trabajo. A ver si conseguimos montar estas cosas. No creáis que para estas cosas tienes que tener una licenciatura. Bueno, montarlo creo recordar que no es tan difícil. Lo difícil es desmontarlo. Y hacerlo caber ahí dentro. Pero para eso, eso solo lo sabe la madre o el padre que lo haya hecho. Es, vamos, complicadísimo desmontar un cacharro de estos. Estos laterales ya se engancharon. Estos laterales ya se engancharon. Y... ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Ay! ¡Listo! ¡Ore! ¡Es muy llanto el padre! ¡Ay, esto es súper grande! ¡Es súper grande! Bueno, ya está, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Está bien seguro. Por todas partes. Pero aquí sí que no se puede escapar. Porque... Pero qué poca confianza tiene mi hija en mí. La estáis escuchando. Dice, no podrás. Poner eso es súper difícil. Y no vas a poder. ¡Que sí que voy a poder! ¡Chiquiña! Todo se puede hacer en esta vida. ¡Actitud! ¡Actitud! Si quieres, hueles. A ver. Me pasa que huele un poco... Ancherado. Mira, lo voy a limpiar con el desinfectante este de Lysol. Que elimina virus y bacterias. Y además me encanta el olor. Un trapito de estos de microfibra. Huele bien. Huele muy bien este producto. Es súper bueno. ¡Bien! Pero de momento vamos a quitar de este. Que no se pegue un coscurrón. No puedo salir. Nunca. ¡Cáela! No pongas el pie ahí, Eva. Que te puedes caer. Hagas eso que te puedes caer. ¡Cáela! ¿Te gusta tu parque? ¡Qué chuli, eh! Para que juegues. Mira. Sácate de ahí los juguetes. Sí. Mira. ¡Hala! Toma, Peppa. Y todo. Y a jugar. ¡Qué cara! ¡Bien! ¿Estás contenta? ¿Está contenta? ¿Tú crees que está contenta? Yo creo que sí. Que está feliz. Y nos puedes ver por aquí. ¿Eh? ¡Cucu! 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 ¡Picaboo! 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 Bueno, mirad. Esta es la nueva distribución de nuestro salón. Parque montado. Y la minicuna. Me decís muchas que porque no la retiro ya. Como podéis comprobar, la minicuna a día de hoy se usa para meter todos los juguetes de Kayla adentro. Porque Kayla ya no está adentro. Lógicamente. A ver, sí. La tengo que retirar. Lo que pasa es que se la va a quedar una chica. Que me dijo que la quería y tal. Y estoy esperando a que venga por ella. Lo que pasa es que estas semanas atrás me ha dicho que ha estado muy liada. Y que no ha podido venir a recogerla. Pero por eso la tengo ahí. La tengo ahí en stand-by. Esperando a que me diga la chica. Mañana voy. Y la recoja. Mientras tanto, pues ahí. Pero que sí. Que estoy deseando quitarme la de encima. Eva, estoy hablando. Espera. Estoy intentando quitarme. O sea, estoy deseando quitarme la de encima. Porque es que... Tantos trastos. En fin. Y bueno, y todo eso ya. Esa es la caja del... La caja del parque. Que Juan se la llevará al trastero. Y esos dos colchones nos sobran de momento. Así que... Bueno, aquel es que es el de la cuna de viaje. Y este... Se irá a la basura. Porque además no es un colchón entero. Sino que está cortado. Para que lo queremos. A la basura. Ese. Ese lo tiraremos a la basura. Y ese no. Ese lo guardaremos porque ese es el de la cuna de viaje. La cuna rosa esa. ¿Te acuerdas? Que tú tenías. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Míralo. Eh, que te hemos pillado. Te hemos pillado. No se hagan. No se hagan. No se hagan. Que raro que no se haya puesto de pie. No me lo puedo creer. Porque eso es la moto. Sí, creo que se resbala con la sábana esa. Se pone de pie, pero tiene capa. Mira, ya va a cogerse para ponerse de pie. En el parque de mi madre. Pero no sé si seguirá estando en casa de mi madre eso o qué. Teníamos unas anillas. Que se colocan de aquí. Y son unas anillas para que ellos se cojan. Y se pongan de pie. Pero no sé dónde tengo esas anillas. Lo miraré cuando vaya a casa de mi madre. A ver si están allí. Señorita. 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 Mira. Está intentando abrir la puerta para escaparse. No, no. Kaila. No podrás. No podrás escaparte. Mirar, ya decía yo que tardaba en ponerse de pie. Ya me extrañaba a mí. Ya me extrañaba a mí que aguantaras tú tanto tiempo ahí tumbada. Ya está de pie. Kaila. Kaila. Kaileta. Uy, que te caes. Hola. ¿Qué haces? A ver, voy a aprovechar que la peque se me ha dormido para empezar a hacer la comida. Por aquí tengo la berenjena que ya me la habéis visto muchas veces. Yo lo que hago es la parto por la mitad. Le hago así unos cortes con el cuchillo. Le añado sal, aceite de oliva y un poquito de agua, ¿vale? Y esto va directamente al microondas. ¿Cuánto tiempo? Pues yo lo tengo a temperatura máxima unos 10-12 minutos más o menos. Cuando veamos que el interior ya está completamente blandito y se puede sacar con una cuchara. Así que temperatura máxima y yo lo pongo pues es unos 10 minutos. Por aquí tengo ya la cebollita sofrita y tan sofrita que un poco más se me quema. Y bueno, Eva cambió de opinión, dice que quiere pescadito rebozado, así que tengo merluza aquí descongelándose y la ensalada de patata. ¿Sí? He hecho comida. ¿Tú has hecho comida también? ¿Qué preparaste tú? Ella como no está con la plastilina. Es lo que más la entretiene del mundo mundial. Yo diría que es lo que más le gusta jugar. Plastilina. ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Qué rico, ¿no? Nos has hecho de todo. Un poquito de pasta, eso que es una gamba. ¡Mmm, rico, rico! Y jamón y todo. Un poquito de pasta, eso que es lo que más le gusta, eso que es lo que más le gusta. Bueno, hoy la cosa va de berenjena. A ver, es que tengo muchas berenjenas y no quiero que se me pongan malas, así que voy a preparar estas para la noche freírlas, para la cena. Y lo que hago siempre antes de freírlas es ponerlas, como veis, unas horas antes, así en un colador y le añado sal por encima. ¿Para qué hago eso? Para que la berenjena sude y suelte toda el agua, así a la hora de freírlas no chupa tanto aceite, porque si las fríes al momento chupan un montón de aceite. Entonces yo las hago así unas horas antes, por ejemplo, pues como ahora, de por la mañana a por la noche. Las dejo ahí escurriéndose, digamos, y luego os enseño toda el agua que suelta. Y esta es la que teníamos en el microondas, que ya la tenemos lista, veis que el interior está blandito. Bueno, esto hay que hacerlo con más cuidado del que he ido yo, para no romper la piel. Porque mira, a mí se me ha roto ahí la piel, entonces se me va a salir todo por ahí luego, cuando la rellene. Pero bueno, cosas del directo. Ahora tenemos la cebollita por aquí. Le vamos a añadir el relleno de la berenjena. Y el tomatito que me habéis visto triturar. Lo muevo todo. Que se mezcle bien los sabores y todo. Y lo tengo nada, un minutito lo voy a tener. Bueno, veis que ya está friendo. Así que ya, en este momento, ya apago el fuego. Y ya con el fuego apagado, le añado la latita de atún. Mirad, ya las tengo rellenas y le he añadido queso por encima. Yo le he añadido queso Gouda, que es el que estoy usando últimamente. Pero bueno, eso ya es a gusto de cada cual. Y lo he puesto esto en la freidora de aire. Ahora lo meto en la freidora de aire para que se gratine el queso. Y listo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas, comida lista. Por aquí las berenjenas. Mirad qué pintaza. Cómo os ha quedado el queso gratinado. ¡Wow! Están deliciosas. Así os enseño también otra manera de hacerlas. Porque normalmente me las veis rellenas de carne. Y hoy es de atún y tomate. Que no le suelo añadir yo cuando relleno de carne. No le suelo añadir tomate. Pero con el atún sí, porque me gusta esa combinación de sabores. Y por aquí está la comidita de Eva. Pescadito rebozado y un poquito de ensalada de patata. Así que nada, solo me falta calentar la papilla de Kaila y listo. Que por cierto, ya hace rato que se despertó. Hoy la siesta matutina ha sido muy cortita. No hemos bajado a la piscina porque Eva hoy no ha querido bajar a la piscina. Y se nota. Porque normalmente nos bajamos, nos damos un bañito antes de comer. Y ya estamos más fresquitas. Pero hoy, al no bajar, ¿a que sí? Pues no estamos fresquitas. Y voy a darle pues un bañito rápido. Una ducha rápida. A la niña esta para que se quede fresquita. Porque además, mirad. Los bracitos, no los tiene peor. Pero sí un poquito mejor. Pero sigue estando ahí mal. Y me han dicho, o sea, me dijo la pediatra. Que, pues, eso. Intentar que no sude mucho. Que la refresque con bañitos de agua así rápida. Que evite las cremas hidratantes. Porque eso lo que hace es... Sí, te lo puedes creer. Que no te ponga crema, dice. Como va, mira. Que evite las cremas hidratantes. Porque eso lo que hace es entaponar más el poro. Así que nada. Lo único que le estoy poniendo. Y tampoco muy, muy a menudo. Sino una vez por la mañana y una vez por la noche. Es el... A ver. El Bepantol. Que, bueno, este es el tatu. Porque Juan se hizo recientemente unos tatuajes. Y se lo compró para él. Pero la farmacéutica me dijo... Le preguntamos... Le preguntamos si lo podíamos usar con la bebé. Y nos dijo que sí. Que perfectamente lo podíamos usar con la bebé. Porque el Bepantol es Bepantol. Nos vamos a un bañito y te refrescas. A ver si te quedas un poco más tranquila. Porque está... Está desquiciada la pobre. Mirad, chicas. Estoy sacando salmón de este para cenar. Este es el que compré en el Family Cash ayer. Y mirad, me encanta. El formato en el que viene. Yo pensaba que dentro de esta bolsa pone de 3 a 4 unidades. Pensaba que venía el pescado ya directamente. Pero no. Vienen cada trocito así. Envasado al vacío. Individualmente. Me encanta. Esto, vamos. Me ha ganado, ¿eh? Me ha ganado. Esto que venga así... Individualmente. Con su bolsita al vacío. Tremendo. Mami, nunca te he hecho un plazón. Nada, voy a descongelar no sé cuántos. A ver. Porque vienen cuatro trozos. Mirad, dos bastante grandes. Y otros dos más pequeñitos. Y esa va a ser nuestra cenita de hoy. Pero no lo voy a descongelar todo. Descongelaré este. Esos tres. Y por aquí ya han pasado varias horas. Mirad, ¿veis? Toda... ¿Veis toda la cantidad de líquido que suelta? Al tenerlo así con la sal. Pues ese líquido, si no lo suelta... Mirad, además, mirad que sudaditas están. Si no soltamos ese líquido, luego lo que os he dicho. Absorben el doble de aceite a la hora de freírlas. Y voy a aprovechar que tengo a las niñas durmiendo la siesta. Bueno, Eva está viendo dibujo. No se ha dormido todavía. Para freírla y dejarla ya hecha para la noche. Porque así luego esta tarde, a ver si nos bajamos un ratito a la piscina. Porque ayer al final nos fuimos a la piscina. Porque fuimos a comprar y tal y se nos hizo tarde. Y esta mañana Eva no ha querido ir. Pues iremos esta tarde. Bueno, chicas, vamos a hacer un bizcocho. Que a Eva se le ha antojado hacer un bizcocho. Así que vamos a hacer un bizcocho. Pero me acababa de decir... Que no... Porque se ha enfadado conmigo. Y ha dicho, pues ahora no quiero hacer el bizcocho. Y un descuido ya tiene ahí los huevos partiéndolos. Venga, muy bien. Espera. El hay sugar man. Toma, límpiate. Ok, ¿qué más falta? ¿Qué le añadimos ahora? ¿El yogur? Sí. Venga, añádele el yogur. Todo. Espera. Vale, espera. No, no, no. A ti no. Primero hay que echarlo aquí para saber la medida. Aceite de girasol. Venga, un vasito de aquí. Tíralo despacio. Nada más. Está muy sucia. Despacio. Las dos, las dos. Despacito. Venga, ese vaso ya lo puedes tirar dentro. Toma ya. Y ahora el toque final. Pero espera, ponte los en la mano. Y se pongo yo y tú vas cogiendo ahí. Ves echando pepitas de chocolate por encima. Con esto, mi coche va a ser mejor. Va a ser mejor. Tendríamos que haberle puesto también por dentro, pero se nos ha olvidado. Ahora al horno. No, todavía no está bien hecho. Todavía le falta un poco a nuestro bizcocho. A ver si o un pez. Esa es la prueba de que todavía no está bien cocinado. Me falta un poquito. ¿Ves que está sucio? Eso es porque todavía está crudo. Oye, oye, oye. No es por nada, pero profesional total, ¿eh? No me digáis. Todo gracias a Eva, Eva, Eva. Lo ha cocinado ella, ¿eh? Tiene pintaza. Cuidado, no lo toques con quema. Vamos a ver por dentro. Mirad por dentro cómo ha quedado. Ha quedado súper rico. Súper crujiente por fuera y cremosito por dentro. Y además tiene así un color más oscuro de lo normal, porque como se ve el azúcar este de coco, pues ha quedado como más morenito y le da un sabor, un toque diferente. Está súper, súper, súper rueno. Iba a decir rico, rueno. Está tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Además que el azúcar ese le da como otro sabor. Súper tremendo. ¿Lo has probado, papá? No. ¿Y Eva lo ha probado? ¿Lo has probado? Sí. ¿Y qué tal? Bien, pero si comes poquito no quema, pero si comes mucho sí quema. Oh, delicioso, de verdad. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bueno! Pues nada, chicas. Creo que me merezco un buen baño después del día que llevo de no parar. Así que vamos a ponernos el bañador y nos vamos a la piscina, porque hoy he cumplido, ¿eh? O sea, que me ha dado tiempo hasta a editarme un vídeo, el vlog que se subirá mañana, que vosotros ya lo habréis visto. O sea, que estoy súper satisfecha de mí misma. Nos vamos a la piscina. Vamos a cenar. Por aquí, mirad, aquí está mi cena, o la de papá, lo mismo da. Un trozo de salmón y la berenjena frita, que os he enseñado antes. Al final no hice el pimiento, porque se ha hecho tarde y hay bastante comida. Y por ahí está la cena de Eva, otra vez ensalada de patata, porque le encanta. Y salmón, bueno, ella lo llama pescadito rosa. ¿A que sí? Te gusta mucho el pescadito rosa. ¿Vin? ¿Despedimos a los tesoretes? ¿Ya? Venga, espera, que me pongo a tu lado. Uy, qué sueño. Y bueno, vamos a cenar ya. Así que cortamos el vídeo aquí. Si os ha gustado, no olvides de... Like. De suscribiros y... Chao.